Nos hemos convocado hoy para juramentar nuestros candidatos ante la máxima autoridad de nuestro partido, la Convención Nacional, que son los 925 convencionistas nacionales para asumir compromiso ante el pueblo, ante el partido y ante los principios que deben de caracterizar a todo funcionario y funcionaria del FMLN. Servir y no servirse es la frase común cuando se habla del imperativo que debe cumplir todo funcionario a este principio que es ciudadano. A eso nosotros, el FMLN, añadimos servir para transformar. Servir para transformar. Y transformar... Y transformar qué? Pues transformar la realidad injusta, donde sigue habiendo pobreza, desigualdad, falta de oportunidades para todos, discriminación por procedencia social. El FMLN nació para eso, para la búsqueda del progreso inclusivo, para el progreso de las mayorías populares y no para unos pocos. Nosotros, nosotros, añadimos otro principio. El FMLN y sus funcionarios es y debe de ser un partido de hechos. Son los hechos los que hablan. Las palabras se las lleva el viento. El adversario te copia las palabras, las vende, inclusive las tergiversa. Así que todos nuestros principios deben traducirse en hechos. Eso debe ser así en el gobierno, en cada ministerio y, por supuesto, en todos los otros espacios en donde el FMLN ha asumido la misión de conducir poder o parte del poder en el Estado central, legislativo o local. Es mucho más fácil, por cierto, hablar con hechos desde una alcaldía o desde un ministerio que desde la Asamblea misma, pero también por ello es más difícil para los representantes en alcaldías de no caer en tentaciones que nos convertirían en reproductores de prácticas muy tradicionales de cómo manejar el poder. Quiero refrescar solo unos pocos principios de lo que significa ser funcionario del FMLN. No buscamos una alcaldía para favorecer a los nuestros. Nosotros defendemos los intereses de las grandes mayorías y una alcaldía gobernada o un ministerio conducido por el FMLN no se puede convertir en una simple oficina de empleo para nuestros allegados. El FMLN nació para otra cosa, repito, nació para transformar la calidad de vida de las mayorías populares y de las clases medias, identificar las causas estructurales que impiden erradicar la justicia que sigue existiendo mientras siga habiendo pobres y buscar ir. Cambiándolas. Sin embargo, partidos que llegan al Estado para solo administrar y convertirse en oficina de empleo para los allegados ha sido la forma tradicional a la cual la gente ha sido acostumbrada desde siempre. Y esa expectativa o crítica con razón o sin ella lo proyecta también hacia nosotros. Por eso no lo decimos para lamentarnos o para justificar, sino para recordar que en el FMLN debemos de saber revisar constantemente nuestro quehacer y nuestro proceder en lo público. Así que ser funcionario del FMLN no puede verse como coronación de una aspiración personal, sino es saber hacer fructífero el cargo que se ocupó para que podamos construir, contribuir a transformar la dura realidad que viven las mayorías. En lo municipal, podemos decir que el modo FMLNista de gobernar fue impregnado por nuestros primeros funcionarios públicos a nivel local desde 1994. El grupo de municipios que gobernamos desde la primera vez que participamos en elecciones, hoy se caracterizan por contar con comunidades empoderadas que luchan por sus derechos y participan activamente en el desarrollo de su municipio. Son municipios con bajísimos niveles de criminalidad y violencia y son además, en su mayoría, libres de analfabetismo. El papel de nuestros gobiernos locales en la lucha por la descentralización y el desarrollo territorial fue determinante. Fue gracias a la dirección del FMLN, a sus diputados y diputadas, en una lucha conjunta con nuestros alcaldes y alcaldesas, que elevamos, logramos elevar el fondo para las alcaldías, el fondo central del gobierno a las alcaldías, el llamado FODES, a un 6% y posteriormente subirlo al 8%. El FMLN también ha sido pionero en posicionar las plataformas municipales, convirtiéndolas en instrumento para la construcción participativa de un programa de gobierno local. El programa, la plataforma, las propuestas, enmarcadas en toda una realidad nacional, siempre ha sido el centro para nuestros candidatos, al grado que hoy en día ningún partido político puede pagarse el lujo de no presentarle plataforma a su electorado. Nos enorgullecemos en haber abierto camino en esa dirección y haber contribuido así a formar un pueblo más exigente, más claro, que no es con cántaros o no es con uniformes para jugar fútbol o lo que sea, pero también que se transforma precisamente la vida, pero también un pueblo más exigente en cuanto a velar por sí las promesas plasmadas en una plataforma se van cumpliendo. Podemos decir que hemos aprendido en no hacer promesas vacías y realistas y es así que gobernamos hoy 85, yo siempre estoy ahí, 83, 84, 85 municipios con un total de 1.066 funcionarios electos en los municipios representados con concejales en 247. Vamos a un segundo periodo con consejos municipales plurales, una experiencia nueva para nuestro país y que también era una de las exigencias del FMLN desde que surgimos como partido político. Esta forma de gobierno significa un serio reto y un complejo desafío para los gobiernos locales y para todos los partidos políticos. Nuestros representantes deben poner en práctica un funcionamiento en colectivo, integrados en una total, disculpen esta redundancia, integración de los concejales del FMLN con la dirección municipal y departamental de nuestro partido. No hay peor cosa que la separación de los compañeros que ejercen el poder y los que están en la dirección del partido. La presencia del FMLN en los consejos plurales ha logrado que no solo alcaldes del FMLN, sino también de todo tipo de partidos, estén participando activamente en los diferentes planes del gobierno, como el plan El Salvador Seguro. Sin duda alguna, compañeros y compañeras, todos nuestros 84 gobiernos municipales tienen políticas públicas dirigidas al desarrollo del ser humano en todas sus dimensiones del desarrollo y coordinados hoy con nuestro gobierno nacional. Los funcionarios municipales son los más cercanos a la ciudadanía. Ellos los ponen ante el desafío de no solo hablar, esto quería mencionarlo aquí, de su ámbito del municipio, sino de saber abrir los ojos de la población de su municipio hacia el ámbito nacional y transmitir a nuestro pueblo los avances que se van logrando en estos ocho años de gobierno del FMLN, pero que siguen ocultados, negados o tergiversados por las grandes empresas de comunicación. Ahora bien, ¿cuáles son, compañeros, por qué es importante recordar entre nosotros cuáles son esos avances que en ocho años, voy a mencionar algunos, han transformado la calidad de vida y perspectiva de vida de muchas, pero muchas familias salvadoreñas? Hemos levantado la agricultura que estaba en el suelo cuando llegamos al gobierno. Hoy, la familia en el campo recibe asistencia y apoyo para cultivar más maíz y frijol, crédito a bajo intereses y seguro, la semilla de los paquetes agrícolas, que antes era un gran negocio para una sola empresa importadora, hoy son producidos en el país por cooperativas salvadoreñas, producidos por salvadoreños, generando empleo e independencia también para el país. Quien controla la semilla controla la comida de un país. Y 60.000 familias en el campo también, es importante decirlo, hoy cuentan con seguridad jurídica para poder producir con tranquilidad en sus terrenos, en sus parcelas, porque por fin cuentan con escrituras de propiedad. Mientras en 20 años la derecha entregó 30.000 escrituras, la izquierda en sólo 8 años generó seguridad, es decir, entregó 60.000 escrituras. Vale la pena, vale la pena recordar que la pobreza monetaria entre el año 2000 hasta el 2008 aumentó en un punto la pobreza en esos años de arena, de 39 en el 2000 a 40 en el 2008, un año antes de nuestro primer gobierno. Mientras en los 8 años del FMLN, y yo no canso de decir esto, compañeros, porque es central, mientras en los 8 años del FMLN ha bajado 7 puntos, de 40 a 32.7 de los hogares, la desigualdad que como vivencia cotidiana nos asalta la vista en las calles, pero que los especialistas de los bancos mundiales las miden comparando ingresos, pues esa desigualdad ha bajado más que el doble comparado con el mismo periodo del gobierno anterior. ¿Y por qué? Porque la política social ahora abarca el 46%, es decir, del presupuesto nacional, el 46% va dirigido para ministerios y programas que benefician directamente a la gente porque los subsidios que antes favorecían a los centros comerciales, a la gran industria o a casas de familias en las grandes colonias como el Escalón, restaurantes y tenían poco impacto para apoyar a los pobres, ahora favorecen a las familias que realmente lo necesitan. Y si calculamos el impacto de los programas sociales y de los subsidios, la pobreza a finales del 2016, en realidad, y esto yo lo sostengo, no está en 32.7%, sino en 27.5%, o sea, 5 puntos menos precisamente por la aplicación de estos temas de los subsidios. Una mejor aplicación de subsidios de programas sociales ha sido clave para mejorar el impacto, combinado con un mecanismo que atiende reclamos sobre exclusiones indebidas. Esto hay que hablarlo con la gente. Y que podemos destacar que los reclamos han logrado ser atendidos, no se han empapelado, porque nuestros compañeros en los ministerios están actuando y procediendo para resolver estos casos y así incluir a más de 16.000 familias al subsidio que por alguna razón habían quedado excluidos. En salud, el impacto de los ecos para las familias rurales ha sido enorme en la baja de la mortalidad infantil y la mortalidad materna, una cosa tremenda, pero poco es conocido como uno de los grandes aportes nuevos de este gobierno. Nuevas unidades de salud en lugares remotos que antes no existían, con atención inclusive en alguna de especialistas. En educación, el impacto de los uniformes escolares y zapatos hasta bachiller, en la desarticulación de la discriminación social a temprana edad y adolescencia en el bolsillo de las familias, y el resto de programas en educación como la alimentación escolar, la ampliación de las escuelas a tiempo extendido, el acceso a computadoras en las escuelas, que si bien aún no es por niño, ya ha sido extendida a todas las escuelas del país. Un importante logro de este año fue el aumento del salario mínimo en porcentajes que oscilan. El porcentaje de aumento oscila entre el 20 y el 100% según la rama de actividad. Cerca de 200 mil personas, trabajadores, se beneficiaron de este aumento y han reducido la brecha entre sus salarios y el costo de la vida. Es decir, el pisto les alcanza un poco más para poder cubrir sus necesidades con su familia. Eso quiere decir. La ANEP dijo que el ajuste salarial provocaría, por supuesto, ellos siempre dicen lo contrario, provocaría una caída de la inversión privada y un fuerte aumento de la inflación, es decir, de los precios de las cosas, de la comida y de las cosas. Nada de eso ha ocurrido. La inversión está creciendo, pues el crédito bancario a las empresas aumentó un 8.7% entre enero y mayo, una tasa mayor a la del mismo periodo del año pasado. El PIB ha crecido, es decir, la economía nacional no se ha detenido, no se ha destancado, no ha bajado. La economía de este país en este semestre ha crecido en un 2.3%. Las exportaciones han aumentado un 3.6% y se han generado 5.400 nuevos empleos hasta el mes de abril, contando solo los registrados en el Seguro Social. El salario real que el año pasado aumentó un 1%, es decir, el año 2016, este año ha mejorado este salario real al 7% y la inflación hasta junio de este año es de apenas 1.53. Yo no quiero echarle lodo a nuestros hermanos vecinos de la región, pero quiero decirles que la inflación en El Salvador está, es decir, la inflación en estos otros países de la región está el doble de lo que está aquí. Es decir, la ENEP no tiene, la ENEP miente, ARENA miente. Ellos quisieran que esto pasara, pero no es así. A ocho años podemos decir que el gobierno que más éxito ha demostrado, y aquí voy a reivindicar al presidente Salvador Sánchez Serén, y lo voy a decir con toda esa bocota y esa formalidad, y al vicepresidente Óscar Ortiz, por favor, párense. Quiero que le aplaudan a los compañeros por este tema. Ok, gracias. Podemos decir que el gobierno que más éxito ha demostrado en combatir el crimen, en detenerlo, venga de donde venga, ha sido este gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén y nuestro partido. haber logrado no solo articular, sino también implementar el plan El Salvador Seguro con todas las fuerzas vivas del país, aplicando medidas especiales sin caer en violaciones de derechos humanos que sean más que casos aislados de algunos elementos de las fuerzas de seguridad. que en algún momento se han excedido. Creo que podemos decir que los gobiernos que han tenido que enfrentar más problemas difíciles a resolver, han sido estos dos gobiernos del FMLN. No solo tuvimos que sacar al país de un tremendo hoyo económico, sacudido por una crisis financiera internacional, pérdida de empleo, caída de todos los indicadores macroeconómicos y sin esas grandes inyecciones de cooperación como las tuvo el primer gobierno de arena después de los acuerdos de paz. Es el primer gobierno que ha tenido que enfrentar ese freno y bloqueo permanente a través de lo que se ha dado en llamar por analistas los gobiernos de los jueces, en donde las políticas implementadas por los órganos electos por voto popular, el gobierno central y la asamblea legislativa empiezan a ser bloqueados a tal grado que ya no se puede hablar de contrapeso, sino de abuso de poder, por lo que algunos ya empezaron, inclusive nosotros, a hablar de la nueva dictadura judicial en nuestro país. Por cierto, me estoy refiriendo, compañeros, a los problemas enfrentados. Por cierto, es importante registrar que el uso o abuso de los poderes judiciales se ha convertido en constante en todo el continente latinoamericano como uno de los instrumentos de los sectores recalcitrantes de las derechas neoliberales en estrecha contubernio con los sectores más recalcitrantes en Estados Unidos. flanqueados muchos por sus propios representantes diplomáticos no sólo para bloquear a gobiernos progresistas en América Latina, sino también para tumbarlos, apuntando hacia sus líderes, como en el caso de Lula, del expresidente Lula, de Dilma Rousseff en Brasil, de Cristina Kirchner en Argentina o los partidos revolucionarios como nuestro partido, el FMLN, y algunos de sus líderes históricos. Los ataques de un senador de la ultraderecha en Estados Unidos contra nuestro compañero... Ramiro, por favor. Contra nuestro compañero José Luis Merino, conocido por nosotros como Ramiro Vázquez, destacado... Destacado miembro de nuestra dirección nacional y líder histórico del Frente, es sólo uno de los ejemplos y que surge en los medios al servicio de la derecha desde el 2008, cuando el FMLN se estaba acercando electoralmente al gobierno. Ahora, nuevamente, en esta coyuntura electoral, vuelven los mismos ataques sin fundamento contra Ramiro y contra el Frente y contra otros líderes históricos del partido. Recordamos que todos los gobiernos anteriores al FMLN tenían el poder total. El partido de gobierno controlaba el poder judicial, la fiscalía, la mayoría absoluta de derecha en asamblea legislativa, todos los ministerios, la absoluta mayoría de los medios de comunicación y las grandes empresas del país. La división de poderes ha iniciado con la llegada del FMLN. Irónicamente, son ellos los que ahora acusan a nuestro partido que va tras el poder total. Quiero referirme también en otro aspecto al órgano más atacado y que es importante, por supuesto, subrayarlo. más atacado, más demonizado por las grandes agencias de comunicación, la asamblea legislativa. Eso es así, compañeros, porque es lo más complejo a entender para el pueblo lo que pasa ahí y por qué las cosas pasan así como pasan. El fondo de todo, el ritmo, la calidad de las leyes, si las cosas van lentamente o si se camina con celeridad, si los aparentes avances se trancan, todo ello depende de la llamada aritmética o correlación política en la asamblea. y quienes creían que en la asamblea lo mejor es que todo debe ser negociado porque nadie debe contar con mayoría pues está, pues esta legislatura ha quedado, en esta legislatura ha quedado claro como nunca antes que cuando un partido como ARENA que solo defiende a los ricos obtiene el poder de bloqueo con sus 35 diputados, aún siendo minoría lo utiliza para entorpecer cualquier medida que podría favorecer al pueblo, a las mayorías del pueblo por el cálculo mezquino de que lo que favorece a las mayorías populares podría darle crédito al partido de gobierno. Durante los gobiernos del FMLN la asamblea ha tomado muchas decisiones positivas cuando ha tenido una correlación de fuerzas positivas. Algunos ejemplos son la exención de impuestos a todas las personas trabajadoras que ganan menos de 500 dólares de salario combinado con la aprobación de impuestos a las ganancias de las a todas las personas que ganan combinado con la aprobación de impuestos a las ganancias de las grandes empresas realidad que la derecha manipula constantemente el aumento de la pensión mínima compañeros que no debemos olvidar de 142 dólares al nivel que está hoy de 207 dólares el recorte a la comisión a las AFP de 21 a 17% la aprobación de los programas sociales iniciados por nuestro primer gobierno como políticas públicas permanentes también se ha logrado crear junto al gobierno el apoyo necesario para las medidas del plan El Salvador Seguro por muy lejano abstracto y poco atractivo que pueda parecer el poder legislativo la experiencia de este último periodo nos ha demostrado lo destructivo para el país lo despilfarrador de tiempo público para el país lo estéril en los debates que se puede convertir ese órgano cuando arena tiene demasiados diputados en ese espacio cambiar esa realidad es la tarea fundamental del próximo periodo ya que de ahí ya que de ahí dependerá nuestro país tanto el ritmo y la profundidad de las políticas del gobierno central y para terminar en cinco minutos quiero referirme a este momento de coyuntura a esta oleada de coyuntura que están azotando en estos momentos los ánimos públicos e incluso a algunos compañeros en cuanto al tema de pensiones queremos dejar claro el FMLN es un partido con principios con capacidad de responder a los desafíos especialmente cuando estos afectan al pueblo y a quienes más lo necesitan aunque el fideicomiso de obligaciones previsionales FOP fue creado en el 2006 sin nuestros votos el Frente no votó por FOP reconocemos que hoy por hoy es el único mecanismo institucional existente para pagar las pensiones a la población jubilada que este año se aproxima a las 200 mil personas por eso impulsamos y votamos para subir el techo de endeudamiento del 45 al 50% ahora es el único mecanismo porque al privatizar las pensiones la derecha por ley le pasó a las las cotizaciones o sea le pasó el dinero que los trabajadores pagaban a las AFP es decir a ellos y al Estado le dejó la obligación de pagar las pensiones o sea el Estado es decir los impuestos que nosotros damos somos los que tenemos que pagar lo que los AFP se quedan le dejó la obligación de pagar las pensiones de las mayorías de los pensionados y todas las pensiones vitalicias que asume el Estado cuando las cuentas privadas de las AFP se agotan con este decreto se asegura el pago a todos los jubilados este año y seguiremos luchando por una reforma de fondo ganarla requiere de una correlación de fuerzas mejor que la que tenemos hoy respecto a la ley de extinción de dominio que ha calentado tanto los ánimos lo que hemos procurado con esta reforma era lo digo porque ya pasaron horas por un lado asegurar que el combate a los delitos especialmente los delitos de corrupción narcotráfico tráfico de armas y lavado estén ceñidos a los principios constitucionales como el debido proceso la presunción de inocencia a nadie se le puede condenar sin antes haberle comprobado que es culpable ese es un principio constitucional y universal la presunción de inocencia y la proporcionalidad entre el delito y las sanciones de nada nos sirve una ley que cuando la fiscalía empiece a actuar como en el caso del expresidente Flores que toda la comunidad jurídica principalmente de la derecha empiece a saltar amenazando con demanda de inconstitucionalidad contra la acción emprendida independientemente de que a nuestro juicio no era a la familia que había que tocar sino al partido arena que ya había confesado todos todos nosotros nos acordamos el pueblo salvadoreño se de manera descarada y prepotente confesaron que esos dineros que les pasó Francisco Flores les sirvieron para sus campañas que habían recibido los dineros y precisamente compañeros creemos que esa es razón importante para reformar de igual forma los polémicos diez años me voy a a explicar de imprescriptibilidad para delitos de corrupción en las arcas públicas lo que fue interpretado como que estaríamos blindando a corruptos es un planteamiento que busca ocultar lo que realmente hicimos que fue evidenciar y a la vez corregir vía reforma que la ley secundaria nos está generando una gran ilusión de que se puede perseguir casos de corrupción pública sin prescripción alguna pero que a la hora de la acción judicial podía ser frenado y abortado en cualquier momento por las demandas de inconstitucionalidad porque la constitución y aquí quiero decirlo muy claro porque la constitución lamentablemente en el artículo 240 al inciso cuarto limita la prescripción para casos de enriquecimiento ilícito público explícitamente a 10 años no así para el resto de delitos lo que hemos hecho es corregir vacíos y errores de esa ley aprobada en el 2013 entiendo yo Jacqueline y limitar abusos de una justicia selectiva decido este decido aquel yo decido y los que más han delinquido los deja tranquilos eso no es justicia eso no se llama justicia y voy a pasar a algo que por cierto si queremos eliminar es toda prescripción esta prescripción de 10 años yo hago un llamado y inclusive podemos desafío a que busquemos una reforma constitucional que todos sabemos necesita 56 votos y ser aprobada por dos asambleas consecutivas el FMLN está listo para ello invitamos a todos los partidos políticos al propio fiscal general general de la república que hoy por hoy se ha sumado a ese coro de críticas superficiales desinformadas e interesadas a que busquen interpretar correctamente la situación en cuanto al transfugismo lo central de la reforma aprobada está en los artículos 113 y 142 del código electoral que los medios ocultan y deforman porque quisieran con una ley resolver la crisis existente en el partido de la oligarquía porque queda establecida una sanción monetaria e inhabilitante para quienes habiendo sido electos para quienes habiendo sido electos bajo la bandera de un partido se apartan de él burlando a quienes confiaron en ese partido como como FMLN sabemos y así lo dice nuestro estatuto desde 1992 que la pertenencia a nuestro partido al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional es personal es voluntaria somos de izquierda y del Frente por convicción somos de izquierda y del Frente por convicción por formación por trayectoria porque el compromiso con los cambios justos está en nuestra razón y en nuestro corazón siempre ha sido así y así seguiré haciendo en estos 25 años y con esto concluyo compañeros en estos 25 años como partido hemos tenido casos que se apartaron y cambiaron de bandera pero nosotros sabemos nosotros sabemos que somos la inmensa mayoría los que vamos abriendo camino a las transformaciones siempre fue así del país que el compromiso que hoy nuestros candidatos van a la mental el que nos guía y que ese es superior a cualquier regla jurídica hasta aquí estimados compañeros y compañeras mis estimados camaradas muchas gracias siempre no 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 CC por Antarctica Films Argentina